Festival de la Estación Vengo a Fortín de las Flores Vengo a Fortín de las Flores Festival de la Estación Festival de la Estación Vengo a Fortín de las Flores A llenarme de colores Que inspire en mi corazón Vengo a Fortín de las Flores Festival de la Estación A llenarme de colores Que inspire en mi corazón Vengo a Fortín de las Flores Festival de la Estación Ay que si válgame Dios, hoy ganan tuyos y azalean Ay que si válgame Dios Gardenia derruba el sol Ahora si mañana no Yo no vengo a dejar balas Ay que si grave dolor Traigo puro corazón Que yo no vengo a dejar balas Traigo puro corazón No vengo a dejar balas No vengo a dejar balas Traigo música y poesía Para todo este confín Traigo música y poesía Traigo música y poesía Traigo paz, traigo alegría Traigo paz, traigo alegría Traigo paz, traigo alegría A la tierra de Puntín A la tierra de Puntín Traigo paz, traigo alegría Ay que si válgame Dios Vengo en el nombre del sol Ay que si válgame Dios Cantando con humildad Cantando con humildad Ahora si mañana no Poniendo mi corazón Ay que si grave dolor Y haciendo comunidad Poniendo mi corazón Y haciendo comunidad No vengo a dejar balas No vengo a dejar balas anın con humildad Solo no vengo a dejar balas No vengo a dejar balas Ahora si va a dejar balas Gracias por ver el video